Algunos quizás no sean los mejores trabajos del mundo, pero sí los mejor pagados. Hoy, los trabajos que nunca te imaginaste que existirían. Arquitecto de Lego ¿No habías caído en ello antes? Alguien tiene que hacer las construcciones de Lego que luego saldrán a la venta. Solo tienes que superar un casting vía YouTube y luego vencer en una competición a los mejores Lego makers del mundo. 25.000 euros al año por divertirte no está nada mal. Tatuarte publicidad Sin despidos, sin horarios, sueldo fijo y vacaciones a gusto del trabajador. Lo malo, que es para toda la vida y nunca lo podrás dejar. Pero a algunos le merece la pena, como a Karin Smith, que cobró 10.000 dólares por llevar publicidad en la frente. Probador de videojuegos Es el trabajo que todos hemos soñado cuando éramos niños. Ganarnos la vida jugando a videojuegos. Aunque parezca el empleo de tu vida, lo cierto es que debes estar frente al ordenador más de 100 horas a la semana, pero eso sí, a cambio de 100.000 dólares al año. Creo que merece la pena. 25. Calentador de camas Para los que no les gusten tantas horas de curro, su trabajo perfecto es el de calentador de camas. Suena raro, vale. Pero, ¿y si te pagasen por meterte en la cama 5 minutos antes de que llegue el cliente al hotel y dejársela calentita? La cadena de hoteles Holiday Inn tiene este servicio en el norte de Europa. Probador de colchones ¿Te imaginas que suena el despertador y resulta que ya estás trabajando? Pues si quieres ganar 1.600 dólares al mes por probar colchones y dormir en el trabajo, obviamente, este es tu empleo. Afilador de lápices Seguro que te parece una profesión aburrida y sin futuro, pero si te decimos que David Reist gana más de 70.000 dólares al año por afilar los lápices de manera artesanal, ¿cómo te quedas? Cobra 35 dólares por lapicero, pero eso sí, te envía un certificado asegurando que no se te va a romper. Catador de dulces En 2009, Harry Wiltshire se convirtió con solo 12 años en el probador oficial de Swiss Old Mudlow, una marca de chucherías. Simplemente tenía que decir si le gustaban y proponer mejoras. Por desgracia, no apto para diabéticos. Guarda de seguridad ¿Te gustaría ser guarda de seguridad? Pero no en una isla vacía, sino en la isla desierta y paradisíaca de Hamilton, en Australia. Ganarías además 111.000 dólares al año. Pero no te lances, ya que el trabajo fue para Ben Soushal. Lo sentimos. Escribir un blog de viajes Si no te apetece quedarte en una isla todo el año, tal vez disfrutes más con la oferta laboral de una agencia de viajes. Tendrías que viajar por el globo y escribir tus vivencias en un blog por 100.000 dólares. Tal y como hizo Tyson Mayer, visitando más de 50 países. Y en primer lugar, probador de toboganes Si hay un trabajo de verdad, es el de Tommy Lynch, que va probando toboganes de los parques acuáticos y hoteles de todo el mundo. Simplemente tiene que catalogar el nivel de deslizamiento y diversión. Vamos, un tostón de curro. Estos son solo algunos de los trabajos más molones, pero seguro que tú conoces alguno más. No te olvides, ponlo en los comentarios. Adiós.